Últimamente se ha popularizado el término cyberbullying, que parte del uso de medios digitales para acosar psicológicamente a terceros. Se debe tener mucho cuidado con esto ya que al ser una versión digital del bullying puede llegar a ser igual o más peligroso que el maltrato físico. Tenemos muchos jóvenes y muchos niños que se han visto acosados por gente que tiene falsos perfiles, teníamos los juegos del desafío, ¿no es cierto?, como los niños han sido incentivados a robar, han sido incentivados a vencer ciertas pruebas, hacer cosas que han sido en desmedro de sí mismos y de sus familias. Lamentablemente si un niño es agredido también se va a convertir en agresor. No hay otro remedio que el que el padre esté vigilante y esté atento. No debemos permitir que los niños pequeños pongan bloqueo en sus teléfonos, debemos estar siempre revisando quiénes son sus amigos, cuáles son sus conversaciones. Muchas veces no nos van a comprender nuestros propios hijos, pero es nuestro deber cuidarlos y vigilarlos incluso a pesar de ellos mismos.